Buscar, entiendo yo, un gobierno de cambio porque la mayoría de los ciudadanos en Extremadura han votado por un gobierno de cambio. Y ese gobierno de cambio es bueno, que se haga rápido por una razón, porque si no podemos volver a elecciones y eso creo que es malo para Extremadura. Un día más al Mundo Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han escuchado al señor Núñez Foijó, Extremadura necesita un modelo de cambio, un gobierno de cambio. Y atención, que Genova ya le ha dado seis días a Guardiola para que llegue a un acuerdo con vos. Atención, que es que desde Genova están ya muy hartos con la señora Guardiola, porque no solo se le ha adelantado el Partido Socialista metiéndole como presidente de la Cámara a uno de sus miembros y para el día 5 y 6 preparan la investidura del señor Vara, sino que es incapaz de llegar a un acuerdo, es incapaz de negociar. Porque ella misma se ha metido en el hoyo, ella misma se ha enterrado y ella misma se ha hecho todo, como se dice. Ella se lo guisa y ella se lo come. Y en Genova están que trinan. Ya acogió Esperanza Aguirre el pasado viernes y directamente le echó una bronca espectacular. La indiferencia de la señora Ayuso. Y es que está poniendo esta tipa, esta Miss Alcornoque, está poniendo en peligro directamente las elecciones del 23J. Señora Guardiola, o llega a un acuerdo, le han dicho, o váyase. Váyase, tiene 6 días. Porque por mientras tanto, ¿qué ha dicho el señor Abascal? El señor Abascal ha dicho que, lógicamente, se ha llegado a un acuerdo en Baleares, un acuerdo que tiene unos pequeños matices. Porque aunque se han llegado la posibilidad de elegir, pues, si pueden estudiar español o mallorquín en las Islas Baleares, pero con un matiz, pueden estudiar español y mallorquín libremente ahora mismo en este primer pacto hasta los 6 años. Ojo, que si un niño tiene más de 6 años, no podría elegir entre el catalán y el español en las Islas Baleares. Ha dicho la señora, la nueva presidenta de Baleares, que a lo largo de estos 4 años, pues, eso lo irán resolviendo. Pero las cosas no se resumen así. O sea, si algo es antidemocrático, si algo va contra la dignidad de los españoles, si ustedes se van a estudiar las Islas Baleares y sus hijos no pueden estudiar el español, y entra un gobierno de centro-derecha, tienen que actuar de raíz con el problema. Porque si están diciendo que hasta los 6 años se puede elegir el idioma avicular con el cual usted se puede matricular en la escuela, ¿por qué con 7 años ya no puede elegirlo? ¿Y por qué lo va a ir regulando a partir de estos 4 años? Suena algo raro, suena algo raro. Veremos lo que pasa en Baleares. Mientras tanto, las negociaciones siguen en Aragón y en Murcia. En Murcia todo va encaminado a una repetición electoral. Y es que es curioso, tanto en Murcia como en Extremadura, son los chicos de Teodoro, amigos. Son los chicos de Teodoro los que están dándoles problemas al señor Fijo. Hemos visto esta semana al señor Fijo en el hormiguero, al señor Sánchez en el hormiguero. Y toda la gente se pregunta, ahora parece que es el hormiguero donde está la lucha por la libertad en España, donde está la lucha por el gobierno de España. Tan simples somos, tan borregos somos, que dejamos todo en un programa de televisión, que por cierto, ni siquiera es político, es de entretenimiento, tan borregos somos, que dejamos a trancas y barrancas, que decida nuestro voto dependiendo de la gracia que hagan y a ver si meten la pata o no meten la pata. Creo que hemos tenido 5 años de Pedro Sánchez. Creo que somos conscientes que han sido 5 años de destrucción, 5 años de asalto al poder, 5 años de infamia. Y lo hemos visto también en la entrevista, como mentía, mentía y mentía y mentía. Pero tiene que ser la televisión la que nos diga lo que tenemos que votar. ¿No tenemos criterio suficiente? Amigos, eso es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, porque verdaderamente en España se necesita, digamos, una revolución en todos los sentidos. Hemos visto como durante estos años Sánchez ha destruido la educación. Necesita borregos, necesita gente con poco nivel cultural para poder meterle su ponzoña y su mensaje de Agenda 2030 y de ideología de género. Lógicamente ese mensaje en personas con mentes vacías pues entra de lleno. Pero lógicamente, amigos, durante este tiempo nos tenemos que dar cuenta que hemos llegado ya a una situación límite. Si Sánchez entra en el gobierno, ¿qué es lo que va a haber? Otro gobierno, Frankenstein. ¿Están ustedes dispuestos a aguantar 5 años más de Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Aguantaría España 5 años más de Pedro Sánchez en el gobierno? Es que en España se necesitan urgentes reformas. La primera reforma que se tendría que hacer, que el poder de los partidos políticos no fuera tan grande, que la partidocracia no metiera las manos en todo y en cada uno de los organismos del Estado. Tendríamos que hacer una división de poderes efectiva. ¿Se ha debatido eso en el hormiguero? ¿Se ha debatido cómo vamos a pagar las pensiones en el futuro? ¿Se ha debatido cómo vamos a parar la sangría de la deuda pública que nos arruina? ¿Se ha debatido cómo se pueden bajar los impuestos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan salir de esa asfixia? No. Aquí lo importante es las cuatro gracias, la tontería fácil y todos qué felices somos. Y mientras tanto, ¿qué está pasando en Rusia? Ojo que Putin está haciendo una purga brutal con los generales que estaban al día de esa rebelión de los Guarnet. No sabemos lo que va a pasar. Lo cierto es que los mercenarios ya se están metiendo directamente en el ejército ruso y los que no, pues continuarán sus hazañas a lo largo del planeta Tierra ya que estos ejércitos mercenarios son muy demandados por diferentes países bananeros. Y tenemos que hablar de algo curioso. La traición de Zapatero a Sánchez. Parecía que Zapatero iba a salir a dar la cara y estaba dando la cara por Pedro Sánchez. Dio la cara a Zapatero por Pedro Sánchez por sus pactos con Bildu. Dio la cara a Zapatero por sus políticas de género. Pero Zapatero, cuando vio que Sánchez marcaba distancias con la señora Montero, ¿saben ustedes lo que hizo? Atención, en los premios arco iris, fue el señor Zapatero allí. No fueron ningún ministro socialista. Fue Zapatero junto a la señora Montero y la señora Belarra. Y allí dijo que había sido una gran ministra y había apoyado todas sus políticas. Atención que Zapatero apoyaba las políticas de sacar a la calle a violadores, a depredadores sexuales, a pedófilos y la rebaja de penas de más de mil personas que han cometido delitos como los anteriormente decretos. Pero este paso de Zapatero, ¿tiene algún sentido? Lo veremos hoy en el programa. ¿Por qué Zapatero no quiere dejar de lado a la señora Montero? Son órdenes bolivarianas. Hay que recordar que Zapatero es el embajador de Maduro. Y hay que recordar que el partido moderado es una franquicia de Maduro. Son órdenes, no dejéis a mis chicos tirados como si no fueran nada. Lo veremos en el programa de hoy. Y atención que han aumentado el número de secuestros parentales gracias a Irene Montero. Interior no sabe cómo pararlos. Irene Montero, después de decir que las mujeres que secuestraban a sus hijos eran mujeres protectoras y luego encima a esas mujeres que eran condenadas, indultarlas, se ha desatado. El secuestro, atención amigos, de niños por parte de los padres. Y como siempre les digo, me acompañan a esta gran rebelión. Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Víctor Sánchez del Real. También va a estar con nosotros el señor Perdiguero. Junto a Sergi Fidalgo y nuestro querido David Zarrán. Junto a Juan Jara y Carlos Paz, que estarán aquí en el plató acompañándonos. Un auténtico programón que no se pueden perder. Atención amigos, Conde nos pueden ver en la TTT de Madrid, en la TTT de Valencia, de Aragón, de Galicia, de Murcia, de Guadalajara, de Sevilla y de las Islas Canarias. Nos pueden seguir también a través de la aplicación, que nos pueden seguir a través de la aplicación, que lo pueden ver en móviles, en tablets, en televisores inteligentes, en televisores que no son inteligentes, a través del 5TV Steve. Compatible con Amazon, atención, Amazon y Xiaomi y cómo no, también Google. Y para todos los amigos de Roku, nos pueden seguir a través de allí, toda la gente que nos está viendo de Estados Unidos. Y en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia. Y atención amigos, que tenemos que empezar. Y tenemos que empezar por lo que siempre hemos dicho, por lo que siempre le hablamos a ustedes. Recientemente, ayer concretamente, veíamos a las izquierdas celebrar de forma radical el orgullo gay. Ahí lo tenemos, el orgullo gay. Se mataban por el orgullo gay. ¿Y qué pasaba con el orgullo gay? Pues directamente, el orgullo gay, amigos, parece que es una fiesta de reivindicación solo de la ultraizquierda y de la izquierda. Pero lo cierto, que si uno se va a Chueca, ve que la mayoría de la gente, pues vota al Partido Popular. Pero, ¿por qué la izquierda ha cogido esa bandera del orgullo gay? Porque yo tengo aquí un cuadro que todos ustedes van a ver. Y en ese cuadro, ahí lo tienen. Miren lo que decía Karl Marx. Son peores que la pedrastas. Stalin decía que es un vicio burgués patológico. Mao Zedong, otro de los asesinos comunistas, pues decía que es una perversión capitalista. Fidel Castro decía que un homosexual no puede ser revolucionario. Che Guevara dice que el trabajo los hará hombres. Y atención, Salvador Allende, existe la cura contra la homosexualidad. Esto es lo que decían los principales líderes socialistas y comunistas en el siglo XX. Pero ahora mismo, la perversión de ese mensaje, pues nos llega a parecer que son las izquierdas los grandes defensores. Pues no, señores. La izquierda, por ejemplo, en Cuba, hacía campos de concentración precisamente para homosexuales. Y decía, la entrada, la puerta decía, el trabajo os hará hombres. Decía directamente. Pero ahora a ellos parece que reivindican todo. Que reivindican todas las banderas. Todo eso que verdaderamente no representan. Porque la mayor parte de los homosexuales no se sienten identificados con las ideas marxistas. ¿Cómo se van a sentir identificados con esas ideas cuando ustedes han visto en pantalla lo que piensan sus principales ideólogos? Sus principales líderes. Pero sin embargo, son capaces de pervertir la verdad. Son capaces de transformar la realidad. Y de una degeneración del pensamiento y de una persecución a los homosexuales a convertirse ahora en los líderes, en los salvadores del movimiento homosexual. Todo eso lo estamos viendo constantemente, pero con muchas cosas que pasan. Si hemos visto, por ejemplo, hoy a Pachi López. Y decía Pachi López, ¿cómo es posible que el señor fijó? Tengo un sobresueldo de 40.000 euros. Pero señor Pachi López, ¿cuántos sobresueldos tiene usted? Porque usted tiene sobresueldo como diputado del PSOE, como portavoz. Tendrá algún sobresueldo como por el Partido Socialista y seguramente que tiene otro sobresueldo como por haber sido el Endacari. ¿Cuántos sobresueldos tiene usted? O sea, que el señor fijó cobre 40.000 euros por ser el presidente del Partido Popular, eso hay que atacarlo por todos lados. Es increíble, amigos, es increíble lo que pasa con la gente y la demagogia que llegan a tener. Y la demagogia llega hasta el tal punto que tenemos un señor con la cara como el cemento que es capaz, amigos, que es capaz de salir todos los días en televisiones como a la calle y no puede salir porque le abuchean. Porque mítines no puede hacer el señor Sánchez porque su partido lo ha abandonado. Ahora nos está taladrando día sí y día también saliendo en entrevistas en televisión. Y en esas entrevistas que directamente no le entrevistan porque se autoentrevista él. Es increíble, es Sánchez contra Sánchez. Y lo bueno que tendrían que hacer, pues la gente que la entrevista, directamente no hacerle preguntas, sino ponerle en su cara lo que decía antes y lo que decía después. Y ustedes verán, amigos, y ustedes verán que lógicamente Sánchez entraría en una guerra total contra sus contradicciones. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar y vamos a continuar porque atención a esta noticia que ya la adelantamos todos ustedes. Dice Tito Berni, Bruselas, preguntó al gobierno por el presunto desvío de fondos europeos. Pónganos colas, pónganos colas, compañero. Pónganos colas. El Tito Berni, amigos, saben ustedes que es una historia que ya viene de lejos. Porque la Comisión Europea dice que la Fundación de Administraciones y Políticas Públicas del Gobierno, tan pronto se tuvieron las primeras señales de posibles irregularidades, pues ha levantado, digamos, la liebre. Así consta en una respuesta firmada por la Comisaría Europea de Asociaciones Internacionales, la finlandesa Juntsjörpilain, a una pregunta parlamentaria formulada por Esteban González-Polz. El eurodiputado del PP señala que los exmiembros de Carmen Calvo, Arancha González-Layat y Juan Carlos Campos, así como entonces secretario de Estado Belarra, tuvieron acceso a un informe realizado por la Intervención General de Estado en el año 2020 que denunciaba las graves irregularidades observadas en la gestión de la Fundación. ¡Atención, amigos! Que ya sabían que había grandes irregularidades en la gestión de la información. El informe del Gobierno decía lo siguiente. La Comisión sostiene que no tuvo acceso al informe mencionado por su señoría, pero que sí se puso en contacto con esta entidad por el presunto desvío de fondos. Cuando la Comisión tiene conocimiento de un posible caso de malversación de fondos, adopta todas las medidas que se consideran adecuadas de conformidad con el marco jurídico aplicable, dice la eurodiputada. Pues ahí lo tenemos, amigos. Ahí lo tenemos. Tenemos que esto es una vergüenza. O sea, ya tenían informes, ministros de Gobierno de España, donde decía que había grandes irregularidades en la fundación del Tito Berni. Ya se sabía. Ya lo sabían. Sabían perfectamente que entraban los empresarios a Congresos Diputados para alcanzar directamente, pues, esos acuerdos. Ya se sabía todo. Ya se sabía. Pero, ¿directamente se hizo algo? Pues no, amigos. No se hizo absolutamente nada. Y vimos, como por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia, el señor Bolaños, daba contratos a la trama del Tito Berni. Como Marrasca daba contratos. Y han cogido fondos europeos, al parecer, y han estado trapicheando con ellos. Y ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué Sánchez? Ahora, esos fondos que supuestamente se han utilizado de forma inadecuada, lo tendremos que pagar también todos los españoles por tu falta de decoro político. Pero bueno. Vamos a continuar, porque ya le hemos adelantado la traición de Sánchez a Zapatero. Atención que Zapatero ha traicionado a Sánchez y respalda a Irene Montero, pese a los 1.100 beneficiarios del solo sí es sí. Si bien ningún miembro socialista del Ejecutivo acudió a la entrega de los galardones, el líder del PSOE rompió con las órdenes de Ferraz y José Luis Ruiz Zapatero traicionó a Pedro Sánchez durante la conmemoración del orgullo LGTBI. A pesar de que directamente el presidente del gobierno lleva las últimas semanas intentando marcar distancias con la ministra de Igualdad por la chapucera ley del solo sí es sí, ahora toda la estrategia de Moncloa tambalea por el inesperado apoyo del presidente del gobierno a la pareja de Pablo Iglesias durante la entrega de los premios Arcoiris. Si bien ningún miembro del Partido Socialista del Ejecutivo acudió a la entrega de los galardones, Zapatero sí rompió con las órdenes de Ferraz y se sumó a otros líderes de Podemos, la ministra de Derechos Sociales Belarra y también Lili Bestringe. Ahí no acudieron ni Yolanda Díaz ni Alberto Gazón. Si la sola presencia de Zapatero en un evento sacudía a la estrategia electoral del PSOE, sus palabras no fueron tampoco de ayuda para los intereses de Moncloa, ya que el ex líder socialista no dudó en presumir, este Ministerio de Igualdad me gusta, llegó a decir esto el señor Zapatero. Atención amigos, que claro, si es que Podemos de quien depende, depende de Venezuela. ¿Quién va a financiar Podemos? Venezuela, una potencia extranjera financiando un partido político para controlar España. Es que el PSOE, por un lado, es Venezuela el que financia Podemos para controlar España, por otro lado, al parecer, y todos los indicios dicen que el PSOE tiene algunas relaciones muy sospechosas con Marruecos, y la cuestión es que la izquierda, amigos, nunca, nunca gobierna para el interés del pueblo, porque están sometidos siempre a esos chantajes externos de potencias extranjeras. Y ahí tenía que estar Zapatero, tenía que estar apoyando ayer el Montero. ¿Cómo no va a estar ayudando a Montero? Si Zapatero es el embajador de Venezuela. Y decirle que, hombre, pues sí, hay que cuidar a la niña, que ha sido muy torpe, pero no ha sido tan mala de todo, porque sus leyes han sido muy buenas. Mientras Sánchez, amigos, sale, corre como la pólvora, olvidándose de la señora Irene Montero. Vamos a continuar, porque atención, amigos, a esta noticia que nos habla del caso Negreira. A ver si nos la ponen en pantalla. Ahí está. La investigación del caso Negreira en peligro. El juzgado desvela las diligencias secretas en curso. Pues el caso Negreira en peligro. Y si es que al final... ¿No han visto, por ejemplo, cómo Griñano va a entrar a la cárcel? ¿Cómo la mayoría de los descasos de los seres se libraron? Pues el Barcelona, que es un club pervertido por la política y que desgraciadamente ha demostrado que compraba al jefe de los árbitros para que de alguna forma le beneficiara, y de hecho le benefició bastante, pues seguramente que tiene mucho poder porque la política está en el Barcelona y seguramente que el poder judicial se ha condicionado por esto. Para hablar de este tema tenemos que hablar con el señor Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Se nos ha ido la comisión. Vaya día que tenemos. Pues vamos a intentar recuperar la conexión con el señor Sergi Fidalgo, amigos, y vamos a continuar con las noticias. Porque hoy llevamos un día de órdago. A ver con lo que seguimos. Vamos a seguir con la noticia que nos habla directamente también de qué correos, amigos, tiene problemas, atención a esto, para contratar 1.200 trabajadores que tendrán que tramitar el voto por correo. Ya le llevamos hablando... Pónganos unas colas. Pónganos unas colas. Ya le llevamos hablando, ya le llevamos hablando por mucho tiempo de lo que Pedro Sánchez pretende hacer el 23J. Por un lado, quiere que el 23J directamente, pues, la gente no vaya a votar porque haya mucho calor y que intente votar por el voto por correo. Mucha gente dice que el voto por correo es muy seguro. Bueno, haya ellos si el voto por correo es muy seguro. En todo pucherazo siempre es importante, primero, tener el control de las encuestas. Segundo, tener el control de correos. El que lleva correos es mi íntimo amigo, el señor Sánchez. Tener también el control de Indra y, como no, de los medios de comunicación y de la tribuna constitucional. Ahora, en definitiva, ¿qué es lo que tiene Sánchez? ¿Tiene controlado todo eso? Efectivamente. ¿Y Sánchez necesitaría dar un pucherazo típico? No, podría dar un pucherazo, pues, tal como se dieron las elecciones 28 de mayo, donde más de 100.000 votos, pues, no llegaron al su destino. 100.000 votos por correo se quedaron en el limbo. Estamos hablando que a lo mejor habrá 3 millones de votos por correo. ¿Ustedes se imaginan que un millón de votos por correo se quedan en el limbo? ¿Y no llegan a su destino? Porque el 28 de mayo, curiosamente, de esos 100.000 votos por correo, sería el 9% del voto total, que se quedó en el limbo, pero de ese 9% del voto total, el 30% fue el de Madrid. Y, curiosamente, en zonas de voto de la derecha. ¿Se imaginan que hay pucherazo postal directamente porque correos es imposible hacer la gestión de todo este voto por correo? Porque no hay gente imposible. Nadie podría decir nada a Sánchez porque diría, yo no tengo la culpa. La gente ha votado. Si correos no está suficientemente preparada para gestionar todo esto, pues la culpa de que eres será de correos. Se le impiría las manos. Y le hubiera salido todo a pedir de boca. Porque hay que recordarles, amigos, que las últimas encuestas le dan 180 escaños al Partido Popular. Y vos, estamos hablando que tienen 4 escaños de más. Con que hubiera un cambio de 10 escaños o de 5 escaños para arriba o para abajo, el gobierno franquistense estaría a las puertas. Tenemos aquí con nosotros a don Víctor Sánchez de Real. Buenas noches, don Víctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. La verdad que he preocupado porque esto del voto por correo preocupa. Y sobre todo el voto por correo ya no es que vayan a manipular las sacas, que puede también pasar, sino estamos hablando de la cantidad de votos que se puede quedar en el limbo porque no hay gente para gestionar esto. Sí, la ineficiencia de un servicio público no puede quedar mejor reflejada que como lo que estabas comentando. A ver, que este año iba a haber elecciones, ¿qué pasa? Que no lo sabía Correos, que una de sus funciones fundamentales es el servicio público y uno de los servicios públicos es la gestión del voto por correo. No sabía, Correos, que este año tenía que estar preparada para tener elecciones porque el amigo de Pedro Sánchez al frente de esta entidad con su amplísima, y aquí marco la ironía, con su amplísima experiencia tanto empresarial como en el sector, le impidió prever que este año se necesitaría tener, por lo menos en prealerta, en preaviso, unas capacidades que son las lógicas en cualquier compañía que se dedica a algo. Es como si, no sé, como si los chiringuitos no hubieran tenido previsto tener las líneas de suministro abiertas para cuando llegara el primer fin de semana de buen tiempo, ¿verdad? Pues si lo que los empresarios, por muy pequeños que sean, saben prever y saben que hay flexibilidad y saben que puede ir mes arriba, mes abajo, pues Correos evidentemente no ha hecho los deberes. Y fíjate que no me estoy metiendo en las potenciales irregularidades políticas, me estoy metiendo solamente en el aspecto empresarial. ¿Ya solo eso? Es que solo eso, si se van a 3 millones de votos o más, es que le saldría a Pedro Sánchez, vamos, no dejaría ninguna prueba, porque simplemente con que Correos colase, que va a colasar o está a punto de colasar, porque no tiene suficientemente personal, no se va a poder hacer la gestión del voto por Correo. Bueno, acuérdate que en un programa reciente en el que tuviste la amabilidad de invitarme, hablamos de un tema parecido, sobre la cadena de custodia y analicé los elementos por los que distintas fases del proceso de voto por Correo deberían estar vigilados. Algunos han mejorado, ¿eh? O sea, hay una decisión, el hecho de pedir la identificación al que entrega los votos, que debería ser cuando entrega un solo voto, es decir, que no se pudieran entregar votos ajenos, pues ha mejorado un poquito. Las capas de esta lasaña de potenciales problemas. Y te acuerdas que yo hablaba de la necesidad de la custodia desde el momento que se deposita el voto, ya parece que ha quedado regulado bien y controlado cuando recibes las papeletas con el certificado, porque lo importante de cuando recibes el sobre no son las papeletas, lo importante es el certificado, que es el que luego va al sobre que vuelves a entregar y que ahora sí te piden el DNI para devolver y enviar. Pero ya hablaba el otro día, si te acuerdas, incluso de utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la vigilancia, la cadena de custodia de las sacas. Es evidente que en una oficina de correos, que prácticamente todas son pequeños locales, con funcionarios habituales, y esto es importante, funcionarios y no contratados provisionales, es muy difícil que se produzca. Yo no dudo de la calidad y cualidad humana y profesional de los funcionarios de correo, de los funcionarios. Pero, cuidado, estamos hablando de decenas de miles de personas recién incorporadas sin la formación y sin las responsabilidades que tiene un funcionario público. No olvidemos tampoco ese factor. Hace tiempo que aquí no hay escándalos con respecto a carteros, ha habido alguno que no entregue el correo, pero yo creo que todo el mundo en su barrio, en su zona, sabe que, bueno, hay cosas que se pierden, ¿verdad? Hay cosas que se pierden, siempre hay la posibilidad, ahora que hay mucha logística de material, electrónico, etc., pues que va por esa vía, pues hay cosas que se pierden y esto basta tener la experiencia propia o es ineficiente, que correos llega cada vez, cada más días, sorprendentemente, cuando antes llegaba dos o tres veces al día en las grandes ciudades. A lo que voy es, correos ha sido ineficiente empresarialmente, el gobierno es ineficiente desde un punto de vista político, pero sí puede haber una eficiencia y es que se active en la fórmula, a lo mejor ya no de cadena de custodia, como hablamos el otro día, que vaya acompañado de la Guardia Civil o la policía el proceso de correos, sino que es que a lo mejor vamos a la desesperación y va a haber literalmente que utilizar los esfuerzos y grupos del Estado, de los que sí podemos estar todos orgullosos y seguros que cumplirían esa tarea para que lleven y distribuyan esas sacas el día de las elecciones probablemente se podría organizar, pero eso significaría tener coraje político y voluntad. Y voluntad. Voluntad que no tienen. Y ahora sí nos dicen, ya tenemos con nosotros a Sergi Fidalgo para hablar del tema de la investigación del caso Negreira que se ha puesto en peligro. Don Sergi, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues que hemos ido a conectar con usted y no salía en pantalla, no sé, ¿se había marchado a tomar un café o algo? No, 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 es que se ha cortado la conexión e ido a mirar el móvil un segundo y de repente se ha cortado y ya he visto que no sé, algo muy raro, pero bueno, ¿será que como usted ya nosotros nos tiene escuchadísimos? Los duendes. No, los duendes, no, o los malos. Los malos, por eso. Don Sergi, esto es muy grave lo que vamos a hablar. La investigación de caso Negreira se pone en peligro y el juzgado directamente está desvelando las diligencias secretas en curso. ¿Qué es lo que está pasando y por qué está poniendo en peligro el juzgado pues el caso Negreira? A ver, si fuéramos bien pensados podríamos decir simplemente que ha sido un error porque es cierto que en la justicia española que está muy precaria de medios y de talento pues simplemente puede ser una chapuza. Por lo tanto, teniendo en cuenta la presión de inocencia que tenemos que dar siempre en un Estado de Derecho como España, hemos de pensar que ha sido un error. Ahora bien, hay gente mal pensada como yo que es muy mal pensado y viendo lo que pasa por ejemplo en el caso Puyol que el hombre lleva como 200 años esperando que se le juzgue y yo creo que va a morir antes de que se le juzgue y que entre en prisión yo empiezo a pensar que siempre que toque pasado con un icono de la Cataluña separatista sea Puyol o sea en este caso el Barça empiezan a pasar cosas raras porque a fin de cuentas este desvelo del secreto de las diligencias cuando se había decretado el sumario secreto podría llevar a una anulación del mismo con lo cual igual el Barça se podría o bien quedarse de rositas o bien se delataría aún más yo siempre que pasa algo raro relacionado con el separatismo en justicia siempre pienso mal sin pruebas es mi opinión en un país libre como España pero lo tengo que pensar porque siempre pasa con los mismos curiosamente si usted y a mí nos pusieran una querella seguramente sería muy diligente la justicia en aplicarla cuando pasa algo relacionado con el separatismo y el Barça no olvidemos que es el gran icono separatista pasan estas cosas porque estamos viendo directamente que la justicia lo ha dicho usted muy bien la justicia es para usted y para mí pero no para estos que quieren romper la unidad de España y sobre todo claro es que lo que es increíble a estas alturas de la película que el Fútbol Club Barcelona pues no esté de alguna forma sancionado de punto de vista deportivo y que ahora incluso del punto de vista judicial pues haya este espectáculo mediático que lo que parece que es que quiere cerrar el caso directamente enterrarlo ¿no? A ver es que yo ya sé que a lo mejor soy un poco sesgado porque yo soy socio del español pero hoy mismo se ha hecho público que nos han metido a los socios del español nos cierran el campo dos partidos por los lamentables incidentes que fueron lamentables en el último partido de liga que os acordaréis que hubo unos exaltados que saltaron al campo bien eso es justo el problema es que todo el mundo que tenga memoria se acordará cuando hace unos 10 o 11 años el cochinillo el cochinillo de Figo que aquello fue una cacería que prácticamente solo faltaban lincharles a día de hoy no les han cerrado el campo o por ejemplo cuando el Barça en un alarde chulería recordemos como plantó se plantó en toda una semifinal de la Copa del Rey que es una falta de respeto hacia nuestro país porque la Copa del Rey es la Copa de España y tampoco han cerrado el campo es que la Barça tiene una impunidad impresionante tanto a nivel deportivo tú lo has dicho es que no la ha sancionado ni la liga ni la federación ni la UEFA y ahora la justicia le hace esto siempre que pasa algo con el Barça curiosamente hay una impunidad increíble entonces claro en este caso a lo mejor sí que ha sido un error yo no lo puedo no tengo pruebas de que no sea un error pero cuando como yo voy a subir mojado y siempre que le pasa algo al Barça pasan cosas muy raras para que no le sancionen pues yo tengo que pensar que algo hay yo lo siento ya si insisto esto es mi opinión personal no hay pruebas no es un hecho pero yo tengo que pensar que es muy curioso insisto si a usted o a mí o cualquier persona crítica con el gobierno pues tuviéramos un problema posiblemente la justicia sería muy rápida y con el Barça como con los Puyol así que miremos el caso Puyol es que se está eternizando en los juzgados cuando además hubo una confesión de que no se habían pagado impuestos claro y luego han salido otros temas es muy curioso todo lo que tiene que ver con el separatismo pues no le sale de rositas y cuando les condenan de vez en cuando como pasó con los judiciosos oye los han indultado es que es increíble en España ser golpista ser separatista tiene siempre ventajas es defender a la unidad del país como usted como yo como la gente que me distrito pues tiene castigo no pero claro aquí es evidente que el juzgado le dice al fiscal que no revela la investigación que es una investigación secreta la revela y está poniendo en peligro toda la investigación toda con qué intención o sea es que ese juez ahora mismo tendría que ser directamente destituido sacado del este porque se le ve que está actuando con negligencia incluso podríamos decir con dolo ojo que es que no puede llegar hasta esto porque si le está diciendo el fiscal oiga usted no dé la diligencia que no entregue la instrucción que es secreta que le está dando pista por donde vamos y la policía se lo está diciendo y va y lo casca esto es increíble es increíble que tiene esta razón del mundo es que debería empezarse el juicio al que estamos todavía a tiempo desde cero porque si esto sigue avanzando al final lo acabarán anulando y pasará lo de siempre impunidad pues don Sergio Fidalgo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo reciba como siempre un gran abrazo muchas gracias y muchas gracias por contar la verdad y denunciar todo lo que pasa aquí porque entre el Barça y el puño y el separatismo esto es horrible a su disposición estamos un fuerte abrazo y vamos directamente vamos y seguimos en Cataluña porque atención lo que dice Esquerra Republicana que no volverá a investigar a investir a Sánchez si no hay referéndum atención que esto queda ya muy claro o sea tenemos dos opciones o un gobierno de centro derecha que puede ser el solitario con el señor Fijó o apoyado este fuera con vos o un gobierno de coalición ¿vale? lo tiene usted claro de centro derecha de partidos normales o podemos tener un gobierno de partidos que aplauden asesinos de partidos que dan un golpe de estado de partidos racistas de partidos financiados por narcodictaduras etcétera 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 y además además uno de esos partidos si va a apoyar a Sánchez ¿qué es lo que le pide? que tiene que haber referéndum yo creo que la gente el señor Motos cuando hace una entrevista directamente diría ¿usted cómo va a gobernar señor Sánchez? si no tiene el apoyo de Esquerra Republicana no llega al gobierno y Esquerra Republicana ha dicho que si quiere su apoyo tiene que haber un referéndum de separación de Cataluña pero esas preguntas no se les hacen ni trenca ni barracas tampoco se las hizo tampoco de Marruecos le preguntan ¿verdad? ni de telefonía creativa y de contenidos de teléfonos que pueden tener los marroquís y de cartas que escriben los marroquís con acento marroquí y que luego presuntamente firma el presidente del gobierno del reino de España bueno es que esto nos sorprende de verdad Jesús Ángel ¿a ti te sorprende? no es RC haciendo de RC como RC ha hecho siempre y el PSOE haciendo de como ha hecho el PSOE desde que Sánchez está con el PSOE a sus pies o a sus rodillas a mí lo que me sorprende es que después de lo que hemos visto durante estos cinco años todavía Sánchez es verdad que las encuestas dice que va a perder pero claro va a haber una victoria ajustada o sea si verdaderamente la gente estuviera concienciada si la gente analizara lo que ha hecho este tipo durante estos años el Partido Popular y vos no sacarían 180 caños o 176 caños sacarían 210 caños que es lo que tendrían que hacer lo que me sorprende es que haya gente que todavía se crea este tipo si se crea este tipo pero mira y lo de RC lo matizo o sea la única novedad que tenemos hoy es que ya sabemos el precio por cierto el precio anterior fue carísimo el precio anterior fue liberar a los presos que no políticos sino políticos presos que habían dado un golpe de estado en España se desliberó y además se han reducido las condenas y se ha prevenido que a futuro hacer lo mismo salga gratis eso es el precio vamos a decir del Pedro Sánchez que hemos tenido hasta ahora y del Pedro Sánchez que no queremos tener pero que podría venir es pues claramente pues un un referéndum que llevaría a volver a empezar la matraca a volver a empezar el golpismo a volver a empezar la violencia en las calles porque son sus costumbres sus costumbres son el chantaje y la violencia y al que no lo tenga claro pues que lo tenga clarísimo y con una la única novedad en los últimos tres o cuatro años ha sido que además tienen un cómplice necesario que es don Pedro Sánchez así que sí yo creo que hay una desmovilización en gran parte de la derecha sociológica porque por una extraña razón que a mí se me escapa y yo no sé Pedro Sánchez no es tan odiado fíjate pese a lo que parezca como era Zapatero yo no sé por qué pero sí puedo ahondar en algunas de las cuestiones y no es su peculiar belleza y su atractivo no no es sencillamente que quedan muy pocos medios libres como este Jesús Ángel esto es un pequeño espacio de libertad como algunos pequeños islotes tenemos un pequeño archipiélago de libertad en un continente en un mundo como el que tienes aquí para la parte rojo literalmente siento utilizar tu marca de programa pero es es un gran paisaje rojo y pagado con millones 430 millones de euros en vísperas de convocar estas elecciones que soltó Pedro Sánchez de publicidad institucional a todos los medios ya sabes aquel dicho de primero antes de saber si un periódico es libre o no pregunta quién paga la tinta bueno pues la tinta de los periódicos que tu audiencia también lee pensando que siguen siendo medios porque no son medios son espacios de propaganda de grupos incluso vinculados históricamente al mundo católico o al mundo liberal están de pago porque son 430 millones 200 y pico millones adicionales que se han ido soltando durante el año anterior más todo lo que sueltan las comunidades autónomas más todo lo que sueltan los municipios más todo lo que sueltan las entidades que lo declaran no dentro de la publicidad institucional está hablando de un negocio de miles de millones de euros pues amigos hagan caso al señor Víctor del Real cuando le digo que la verdadera libertad consiste en estar bien informados y todo eso tiene un precio tener libertad y poder decir lo que uno quiera es muy bonito porque uno se presenta aquí puede decir lo que dé la gana me puedo equivocar o nos podemos equivocar pero el precio de la libertad se lo digo yo ya que es muy muy caro voy a terminar esta parte pues hablando de arranque de entrevistas políticas en el hormiguero tras el éxito de Fijó pues vamos a la cara a ver si le ponemos la foto ahí tenemos mire aunque Fijó tuvo una cuota de pantalla de 25,9% solo tuvo 3 millones de de telespectadores Santiago Abascal tuvo una cuota de pantalla de 23,5% pero sin embargo tuvo 4 millones de espectadores o sea que en números totales sería Abascal la señora Ayuso tuvo 23,2% también tuvo más cuota más telespectadores que el señor Fijó pero menos cuota de pantalla Pedro Sánchez es el gran fracasado de todo esto después de toda la publicidad que se dio a esa entrevista y después de bueno de hacer el ridículo con sus mentiras sobre otra mentira o sea decía una mentira sobre toda mentira y otra mentira y la verdad que el señor Motos pues directamente se lo va a dar a la entrevista pero ahí lo tenemos con un 22,8% y casi 2,9 millones de telespectadores luego el señor Almeida con un 22% de cuota de pantalla el señor Iglesias un 21,7% de cuota de pantalla y el señor Rajoy que el que menos tuvo con 19,8% de cuota de pantalla pues bueno la verdad que el señor Feijó con menos publicidad tuvo al final más telespectadores que el señor Sánchez y además digamos que no se ha hecho tanta tanta historia bueno la verdad que la entrevista de Sánchez yo creo que ha tenido mucha repercusión porque el señor Motos estaba cohibido no fue capaz de ir al cuerpo a cuerpo más que entrevistarle le entrevistaba Sánchez a Motos y las barbaridades que se dijo en la entrevista a ver también te digo una cosa los que venimos y hemos ejercido durante mucho tiempo en el mundo de la comunicación sabemos el poder de los gráficos no hay nada más mentiroso que un gráfico sí quizás una encuesta vale solo eso es más mentiroso que un gráfico ese gráfico miente ¿por qué? miente porque presenta un ranking si lo habéis visto basado en el share bueno el share el porcentaje de audiencia depende de varios factores que es cuánta gente está sentada viendo la tele mira está comparando cosas que no son comparables son peras y manzanas el número de espectadores el porcentaje de espectadores en una noche de verano cuando están las terrazas llenas como puede cualquiera observar cuando hace buen tiempo y están terminando de salir de la piscina mucha gente o están sencillamente a cosas más divertidas que ver hay menos espectadores con lo cual tener más share es mucho más fácil también se preocupan los medios públicos hemos explicado hemos explicado que por ejemplo Amazcar ha tenido menos share pero ha tenido más audiencia a lo que voy eso lo hemos explicado y por ejemplo también la señora Ayuso ha tenido menos share y tuvo más audiencia por ejemplo que Fijoy y Sánchez que al final si te fijas quizás a ver una cosa es como se mide en los programas de televisión que el share el porcentaje de personas en una noche es un poco el cómo te repartes el botín de la noche por cierto en ese share medido no te van a meter a tu programa porque sencillamente no conviene y hay muchos programas no tan grandes como a lo mejor estos programas de las grandes cadenas repito que son grandes por las concesiones históricas de los gobiernos del PP y del PSOE y la medición de audiencias tú ya sabemos cómo funciona y las dificultades que hay para entrar y tener tu huequecito y caes en la categoría del otro pero a lo que voy es y esto es muy importante efectos si quieres de vender Coca-Cola pues es posible que sea importante el porcentaje o el GRP no quiero entrar en tecnicismos pero lo que sí es importante a nivel político es el número de pares de ojos que te están viendo eso es lo más importante porque ese número de pares de ojos y sobre todo la estabilidad que tienen en un programa está claro está claro que cada uno arrima el asco a su sardín sí sí pero yo te hablo un hecho objetivo al final cuántos españoles te escuchan cuántos te ven y cuántos tienen interés en escucharte pues la verdad que el señor Víctor Sánchez Real tiene razón pero muchas veces para escuchar un programa de estos pues bueno para escuchar al señor Sánchez alguno tiene que tomar una copa de mar seguramente porque es que es imposible escucharle si después decir las barbaridades que dice y sabe lo que pasa cuando se toma alguna copa de más pues que uno tiene unas resacas terribles señor Sánchez Real pero cuál es la solución milagrosa está de tos amigos para todas esas noches largas 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 que se toma alguno una copa de más pues ya hay un remedio quien quiere levantarse con dolor de cabeza y con resaca pues es porque quiere porque está de tos te lo quita en el acto está de tos lo puede conseguir en naturhaus.es y también en la tienda más cercana o llamando en el teléfono que tiene en pantalla el 918331335 nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque porque volvemos con la señora Guardiola atención la amenaza de Génova que le ha dicho a Guardiola que tiene seis días para llegar a un acuerdo con vos que solucione esto ya de una vez porque esto es una bola de nieve que puede caer el día 23J y perjudicarnos a todos y también vamos a hablar atención vamos a hablar de los pastos en Baleares y como no de esos psicólogos que analizan el comportamiento de Pedro Sánchez en el hormiguero todo esto después de la publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradev.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 a las 10 y vamos a tratar de descubrirla y vamos a tratar